Nos mantenemos en San Miguelito y es que podemos destacar que en el cielo, el cielo se ve bastante nublado, siendo esto una preocupación para quienes residen en Montoscuro, específicamente en calle El Progreso, donde fue que se dio las inundaciones el día de ayer, esto tras las fuertes lluvias que se registraron durante el día. Es importante destacar que seis familias fueron las afectadas por esta situación y ellos culpan o mencionan que en gran parte motivo de esta situación se da por los trabajos de construcción de la línea 2 del metro, pero escuchemos de inmediato esas reacciones que dieran a Nexo Noticias sobre este tema donde piden la asistencia de las autoridades como también del sistema de protección civil. La primera vez, en mi caso, es la segunda vez. El vecino sí tiene como siete veces que le ha pasado igual. Nosotros vivimos a la segunda casa al lado del metro. Fuimos a la gente, el metro jamás regresó acá donde nosotros, nos fuimos y nos trasladamos para allá. Nos dicen a nosotros que debemos buscar un ingeniero municipal que evalúe la situación. Hasta las horas que nadie del metro ha aparecido, cada persona ha dormido en lugares diferentes porque perdimos todo, la verdad, los muebles, los sillones, todo, 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 con aguas estancadas y servidas. Si ustedes ven aquí, está la estación, las alcantarilladas, ellos no hicieron alcantarilladas. Pueden tomar allá y ven que solamente es un huequito muy chiquito. Pero, este, estamos esperando para ver qué dice y qué... ¿Qué autoridades han venido al lugar para poder quizás ver la situación y brindar algún tipo de apoyo? Bueno, ayer se presentó la representante, Sheila Grajales, y se representó, también vino el alcalde de San Miguelito. Nunca había pasado esto, ya se nos ha metido el agua como seis, siete veces aquí ya, no sé qué se va a hacer para esto. En esta última ocasión, su vecina menciona que ella tuvo pérdidas, todo se le mojó. En su caso, ¿qué le sucedió? Bueno, aquí se nos han mojado varios artículos aquí. En la noche, ¿cómo la pasó? ¿Qué tuvo que hacer? Mencionan que algunos vecinos tuvieron que ir a donde familiares cercanos para poder dormir en la noche. Bueno, anoche yo estaba laborando, así que cuando llegué aquí, los vecinos aquí me notificaron de la situación esa. Ese comunicado que emitió o esa información que dio a conocer más temprano en el día de hoy al sistema de protección civil es que esta información es válida por cuatro horas hasta las 8.35 de la mañana, con un aviso de lluvias, con posibles descargas eléctricas ocasionales y ráfagas de viento para las siguientes localidades, donde menciona Gunayala, la provincia de Colón específicamente, Costa Riva, Centro y Costa Bajo, Panamá, la región norte, como también Panamá Oeste, la región norte, y Chiriquí, Barú y Alange. También destacan que a las 4.25 en el radar se observa lluvias de variada intensidad sobre Colón, área marítima de Gunayala. En las imágenes también de satélite mencionaron que se observan nubes de desarrollo vertical en el área marítima de Colón, Gunayala y suroeste de Chiriquí. Ellos también piden entonces a la ciudadanía esa precaución y cómo no también atender a las recomendaciones que ellos dan minuto tras minuto, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. Nosotros vamos a estar muy pendientes de si llegan o no las autoridades a Monte Oscuro, en la calle El Progreso, donde se están dando estas afectaciones, y cómo no avanza el tema del clima en el día de hoy en la ciudad capital. Informó Ginel Cedeño, Nexo Noticias.